Música ¿Cómo ignorar mi tristeza si no tengo idea de cómo olvidarla? ¿Cómo engañar a mi mente, mi mente renuente? ¿Qué quiere buscarla? ¿Cómo evitar mi nostalgia si mi corazón muere lentamente? Y cuando cierro los ojos, la miro y la beso, pero ella está ausente Hoy desvario como un loco, en el cuarto que fuera nuestro nido de amor Hoy me golpeo en las paredes, me muerdo los labios, me mata el dolor Y con mi llanto y mi sangre, pinté las paredes de un nuevo color Y en las paredes de un hombre, que escribe y contenta de mi corazón ¿Cómo ignorar que se ha ido si estoy naufragando sobre mi colchón? Ella en su risa al marcharse dejó mil detalles en mi habitación En su cojín, en su cojín, en su cojín, en su cojín, dos cabellos, en un vaso, un beso, que al ir se dejó ¿Cómo evadir mi tristeza? Si ya no regresa, me ahogará el dolor Hoy desvario como un loco, en el cuarto que fuera nuestro nido de amor Hoy me golpeo en las paredes, me muerdo los labios, me mata el dolor Hoy me golpeo en las paredes, me muerdo los labios, me mata el dolor Hoy me golpeo en las paredes, me muerdo los labios, me mata el dolor